La arquitectura sustentable, entre otros aspectos, se fundamenta en una inserción adecuada en el medio ambiente en que se ubica la obra, un adecuado tratamiento de la arquitectura bioclimática y un respeto a las condiciones culturales y sociales del sitio en que se elabora el proyecto, así como en las relaciones y necesidades del Café El Tuco. La Casa Cabri, Café El Tuco, se ubica en las montañas de Heredia, alrededor de cafetales. Allí se aprovechan las formas de la montaña para involucrarlas en las formas y volúmenes de esta casa, que tiene una forma análoga a las casas de las haciendas de cafetales de la zona. Se sombrea la casa con las ya típicas terrazas alrededor de la vivienda, que además están diseñadas para ubicar esculturas y obras de arte. La casa está organizada alrededor de un jardín interno de triple altura, que aporta luminosidad interior y sirve como área termorreguladora, apoyada en una fuente y escalera de agua que aporta velocidad al aire hacia las partes superiores. Este jardín interno tiene vistas desde todas las habitaciones y además sirve de conexión para ubicarse hasta una terraza con hermosas vistas de todo el valle central. Se utilizan materiales de construcción típicos de la hacienda cafetalera, que dan una reminiscencia a este tipo de espacios, altos y bien iluminados con vistas hacia las áreas verdes y hacia el paisaje, que además se utilizan como dormitorios de dobles alturas, terrazas amplias con previstas para esculturas, amplias ventanas desde las cuales se pueden observar todo el trabajo de jardinería y paisajismo, que se hizo alrededor de la vivienda como un bosque de regeneración, que también se pueden apreciar desde el dormitorio principal y de las demás habitaciones. Especial énfasis tuvo el diseño de la iluminación artificial, para que al llegar la noche tuviéramos énfasis volumétrico y en el dibujo de las formas propias de la vivienda en contraste con el fondo natural y el cielo del lugar. La Casa Morales Alcázar se ubica en un paisaje en el cual sus formas auténticamente se mimetizan en el mismo. En un espacio de triple altura organizado alrededor de una escultórica escalera que aportan nichos y que conectan espacios como salitas de estar y espacios amplios, espacios que tienen colores fuertes, que mimetizan el espacio según sea la hora del día, a través de la luz que penetra en la parte superior del mismo. Un puente conecta el estudio con las áreas de dormitorios y servicios sanitarios, permitiendo diferentes vistas a diferentes alturas, observando el paisaje interno desde diferentes ángulos, con diferentes tonos de luces y diferentes ambientes. Se da un aspecto de tipo casi de monasterio para las zonas de habitación y dormitorio. El patio interior se diseñó para que se integrara a la cocina y al desayunador. De allí mismo se conecta a la oficina personal del propietario. Aprovechamiento de la topografía de adaptación a la misma, incorporación del exterior para ver y para incorporar, utilización de materiales rústicos combinados con una fina carpintería para dar una síntesis muy artística. El reto de diseño en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología basó principalmente en la gran cantidad de ruido y partículas de suspensión en el aire en ese sector de la ciudad. Aquí entonces se resolvió sin necesidad de contar con aire acondicionado, así sin embargo que las aulas tuvieran una adecuada ventilación cruzada a través de una serie de ductos que funcionan como chimeneas en forma pasiva y que extraen el aire que a presión viene del sector noreste del edificio. Se complementa el diseño con vidrios isolados y reflectivos con una protección de aleros a un lado y al otro lado con corredores que producen sombra y protegen de la intemperie y del sol. Un dinámico diseño con una volumetría que así lo expresa unos materiales y sistemas constructivos de muy bajo mantenimiento. Funcionalidad llevada al extrema combinado con unos espacios confortables en cada momento del día y en cada situación de uso. Dinámica interna expresada también a través de elementos simbólicos como el tubo de emergencia. Especial énfasis se tuvo en el diseño del tendal, el lugar donde se secan las mangueras. Esto siempre ha sido un problema dado que los rayos ultravioletas las tuestan y o la humedad durante mucho tiempo también las dañan y su vida útil recae demasiado. Aquí se planteó como un ducto donde el secado es al máximo en dos horas, no importa el tipo de tiempo que se tenga. En síntesis, el tendal es una chimenea natural con el techo acristalado y montado sobre el tanque de captación y de reservas. La estación de bomberos se complementa con una agencia de seguros y un centro de soporte informático. Este proyecto consiste en la recuperación de media hectárea de espacio urbano muy importante entre los emblemáticos edificios de la Corte Suprema Justicia y los juzgados. Se planteó un nuevo paisaje urbano utilizando la fuerza simbólica de la esfera, la pirámide y el cubo como los tres sólidos platónicos. Elementos icónicos de fuerte arraigo en la cultura popular y en la conciencia colectiva del pueblo costarricense y del concepto de la justicia como valor. Funcionalmente se aprovechó para conectar los tres edificios y de dar a la plaza una utilidad peatonal que no tenía. Se creó un espacio cubierto para las filas y para el vestíbulo del edificio del OIJ. La pirámide en realidad es el techo de un espacio ubicado en el sótano para 450 personas que sirve como vestíbulo al auditorio sin necesidad de aire acondicionado utilizando el efecto Venturi de la orientación de los vientos y el diseño de celosías y vidrio en la parte superior de la misma. Un nuevo paisaje urbano con una escala diferente integrado a los proyectos de renovación urbana como los bulevares que conectan este lugar con el Museo Nacional. Un cubo dedicado al arte y la cultura basado en las máximas de honestidad de los materiales y de la forma. Materiales reciclados y reciclables llevados a una nueva expresión y a una nueva categoría aún siendo materiales sencillos y humildes tanto interna como externamente estos materiales se utilizan con una gran creatividad y una gran libertad para crear nuevas formas de ver el espacio. Allí se integran los espacios para esculturas, para cuadros, para fotografías, para exposiciones de artes de diferentes tipos. Los materiales exteriores ondulados y reflectivos capturan y potencian la captación de la luz y los cambios en el día, en especial los atardeceres que se reflejan en el edificio y le dan un espectacular colorido.